¿De qué puedes trabajar como ingeniero electrónico? Bueno, pues yo de eso te puedo hablar porque soy ingeniero electrónico. Pues puedes trabajar, bueno, en el sector industrial casi sin esfuerzo. De hecho, no sé si serás de aquí de España, pero en Galicia faltan industriales, pero un montón. Faltan muchísimos industriales en Galicia, sobre todo para el tema de edificación. Entonces, claro, donde hay más oferta que demanda, pues los sueldos suelen ser bastante buenos. Pero claro, el ingeniero electrónico ya tiene esa parte industrial y luego tiene esa parte electrónica que es a mí la que me apasiona, que es la de los circuitos eléctricos y todo esto. Electrónica de potencia, etcétera, etcétera. También el ámbito de programación y microcontroladores y todo esto. Entonces, por ejemplo, tengo compañeros de universidad que están trabajando como desarrolladores de software o como desarrolladores FPGAs o de circuitos integrados, diseño de procesadores. Súper loquísimo también. Diseñar procesadores, tío, eso es la repeda. Yo me fui por la vía fácil. Yo no me compliqué. Para mí el tiempo apremiaba y tenía que trabajar. Cogí y me fui por la vía rápida. Industrial. Porque ahí hay trabajo a puertas. No me querían derredar con cosas que creo que no procedían a mi edad. ¿Cuál es la ingeniería más fácil para estudiar? Mira, te lo voy a decir. Mira, a la ingeniería donde vas a entrar más fácil va a ser a geomática y topografía. Que la nota de corte era de 3,6 este año. O sea, no te hacía falta ni aprobar la SPAU. Y la tasa de rendimiento del 72%. O sea, no es que sea de las altas, pero tampoco es de las bajas. Luego, fíjate, gente que se gradua 28 cada año, eh. De locos, tío. Tasa de graduación del título, 25. Aquí la gente viene a tocarse la alpargata, no. Pues no sé, hombre, la más fácil. A ver, es que no hay ninguna fácil, eh. No contesto esa pregunta. Bonito, un consejo para conseguir trabajo estando en la U. Bueno, a ver, trabajar estando en la U. Esto de trabajar y estudiar al mismo tiempo solo está recomendado para los denominados guerreros. Los guerreros son individuos con una templanza y una dureza y una... No, en serio, va. O sea, tío, es duro, eh. Yo lo he probado, tío, y yo me rendí. Yo me rendí, tío. Y dejé el trabajo y me puse a estudiar, tío. Tengo una compañera que es una crack. Bueno, tengo dos... Bueno, tengo varios compañeros que están estudiando y trabajando. Pero tengo dos en concreto, dos compañeras, que están estudiando el máster en Ingeniería Industrial. Que aquí en España, ya lo repito por enésima vez. El máster en Ingeniería Industrial en España no tiene nada que ver con la Ingeniería Industrial en otros países. Es un máster muy duro porque yo lo he probado, lo he catado ese máster. Entonces, estas chicas están estudiando y trabajando al mismo tiempo, tío. Y el trabajo que hacen en la oficina, tío, es... O sea, son dos cracks, eh. O sea, a mí me dan dos vueltas. Y están trabajando, o sea, dándolo todo en el trabajo. Y estudiando, tío, el máster en Ingeniería Industrial. Pero están hechas de otra pasta. Yo, por ejemplo, no lo aguanto. Hay otra gente que igual, como yo, que no lo aguanta. Y hay gente que es guerrera y lo aguanta, tío. Entonces, ¿qué te recomiendo? ¿Cuál es la pregunta? Que es que me voy. ¿Un consejo para conseguir trabajo? Un consejo. A ver, si quieres un consejo para conseguir trabajo. Sobre todo, la iniciativa. La iniciativa por tu parte. Eso ya te da muchos puntos. Hay un vídeo por ahí donde explico lo del currículum. Si queréis, ya un día hago un vídeo ya mejor hecho. De cómo hacer un currículum bien hecho. Yo, por ejemplo, yo no estuve en el paro ni un día. O sea, salí de la carrera y pum, a trabajar. Y eché tres currículum. Y me llamaron de dos. Y elegí uno. Hice las dos entrevistas. Pasé el corte en las dos. Y me decanté por la otra. Por eso no me canso de decir. El ingeniero no conoce el paro. Igual lo sé y que sí. Pero, tío, yo tengo ya 43 tacos, tío. 44 cumplo dentro de dos meses, tío. A mi edad y con mi experiencia, tío. Que es súper pobre. A mí me han ofrecido mucho trabajo, tío. Se ponen en contacto conmigo por LinkedIn. Que soy un abuelo. Sin experiencia. Tu iniciativa. Un currículum. Un currículum bien y tal. Lo que a mí me ayudó. Que me ayudó mucho el tener... El hacer algún proyecto. Que lo explico también muchas veces. Al hacer un proyecto por mi cuenta. Al cógete un proyecto. Hazlo tú. Te lo documentas, te lo tal. Eso es lo que yo hice. Y cuando yo llegué a la entrevista de trabajo. Dije, mire, yo sé hacer esto, esto y esto. Le enseñé tres proyectos. Yo sé hacer esto. A mí usted no me tiene que enseñar. Yo no tengo experiencia. Pero yo hacer proyectos lo sé hacer. Y aquí está la prueba. A mí me preguntan que cuánto es... ¿De cuánto se cobra? Pues a ver, depende del convenio. Aquí en España vamos por el convenio. El convenio es un acuerdo entre los sindicatos. Y la unión de empresas o algo así. Usted tiene un nombre pero no un acuerdo. Entonces esos acuerdos se tienen que respetar. Entre otras muchas cosas reúnen unos mínimos de sueldo. Pero ¿qué pasa? Hay muchos convenios. Para ingeniería yo solo he conocido el del metal. Que es el mejor. Es donde más se cobra. Se cobra cerca de 27.000 euros anuales brutos. Pues unos 1.800. Sin pagas extras. 1.800 netos. A lo mejor con pagas extras pues si te queda 1.560, 1.600. Y luego dos pagas extras. En verano y en navidad. Eso, claro, el convenio del metal. Eso es lo mínimo. ¿Vale? Cuando tú sales de la universidad tú cobras eso. Cuando ya coges experiencia, entonces te van... ¿Cómo se dice? Incremento del sueldo. Luego está el convenio de la oficina técnica. Que la oficina técnica es un convenio de oficinas. Y es un poco peor. En el convenio de oficina técnica un ingeniero 23.000, 24.000 anuales. Un poco menos. Sin pagas extras en torno 1.500. Sin pagas extras. Se empieza con eso. Luego tú pues vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo experiencia y te van pagando más. Si te haces valer, tú tienes que convertirte en un valor para tu empresa. A ver, es que esto va a sonar súper pedante y súper gilipollas. O sea, la empresa no puede perder dinero contigo. La empresa tiene que ganar dinero contigo. Tú, por ejemplo, te puedes limitar a hacer tus proyectos. Tú te dicen tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto. Vale, tú te limites a eso. Pero es mejor que aportes un poco más. Aportes ideas, aportes innovación. Algo que se estaba haciendo de una forma. Tú aportas una idea novedosa que a la empresa le hace ahorrarse dinero. Eso es el valor. Entonces, claro, ¿esto cómo se consigue? Primero sintiendo pasión por tu trabajo. Y luego poner un poquito de tu parte. O sea, esforzarte. No, pues esforzarte un poquito para dar un poquito más, un poquito más. Es dar pequeños pasos para ir ganándote un sitio. Y eso te lleva a otros contactos. La gente te llama. La gente te conoce. Yo estoy aún en ese proceso. De poco a poco ir ganándome una reputación. Ir ganándome tal. Ya me llamó una compañera del colegio de ingenieros. Y me dijo que si quería colaborar en un proyecto. Que haces un trabajo con ellos. Les gusta. Te vuelven a llamar. Un poco de aquí. Un poco de allá. Un poco de acá. Un poco de acá. Y vas haciendo dinero. Un mundo capitalista como el que vivimos. Por desgracia. Pues lo que más nos interesa es el puto dinero, tío. Es que ¿para qué nos vamos a vender? Yo lo que quiero es un buen PC, tío. Un buen móvil, tío. Y un buen coche. Ya está, tío. Por cierto. A ver. El tema del sueldo. ¿Se puede dar el caso? Yo es que no. A ver. No quiero. Luego no quiero que me vengáis dentro de un año. ¿Sabes? Y me tiréis el canal. También depende de la empresa. Y del sector donde te muevas. Y tal. Tengo compañeros y tal. Que han empezado con... Empezaron en su día con un contrato de prácticas. Yo he hecho prácticas también. Y me las... Yo... Yo mis primeras prácticas me pagaban cero euros. Las primeras prácticas cero euros. Que cuidado que se me cae esto. Siguientes prácticas que hice me pagaron... Me pagaban 250 euros al mes. Te lo digo esto porque tengo compañeros que hacen prácticas. Luego continúan en la empresa con contratos de formación. Y los contratos de formación. Muchos sabéis que son contratos en los que pues cobras. Un tanto por ciento de lo que cobraría un ingeniero. Y luego se va incrementando. Desconozco si es cada seis meses, cada año, no sé. Lo que tú pactes con la empresa. Lo de que cuando salgas de la ingeniería. Cobres 1500 euros. Podría ser. Pero igual no, ¿eh? Igual no. Lo digo para que luego no venga yo. Que es que Fran me dijo que yo iba a cobrar 1500 euros. Y luego tal. Curraos el tema profesional. Causad buena impresión. Y todo llega.